Buenos días amigos, bienvenidos a mi cocina Aquí estoy ya preparando lo que había hablado anteriormente Que es lo que se llama, o han llamado, caviar de berenjenas Es un plato bastante exquisito y hay varias formas de hacerlo Pero yo he elegido hoy prepararlo de acuerdo con una receta de Gordon Ramsay Que es un chef muy conocido Entonces yo voy a empezar ya por donde va la cosa, que es Tengo tres berenjenas Aquí tengo romero y tomillo Y tengo ya dos ajos helados, tengo sal Aquí tengo el aceite Voy a cortar esta berenjena por la mitad Creo que la razón de que le llamaron, o le llaman, caviar de berenjena Es que las semillas de la berenjena, ¿veis estas semillas? Es lo que imita caviar Lo que tenemos que hacer es marcarlas muy ligeramente con el cuchillo Así No se hace un corte profundo, sino se marca Esto no me lo he inventado yo, pero Gordon Ramsay sabe muy bien lo que hace Y esto tiene un sentido Vale, pues aquí tengo ya la primera berenjena Y lo que voy a hacer es Para cada berenjena usaré un diente de ajo Usaré este que es un poco más grande Y lo cortaré por la mitad Lo que voy a hacer es que lo voy a restregar un poco Y esto perfuma la berenjena con ajo Vale El romero Este romero Lo he crecido yo en mi jardín, de lo que estoy muy orgulloso Y lo que se hace con esto es Se corta la parte de arriba Lo que es la parte, lo más de arriba Entonces queda como este Esta cosita así Y lo metes En la berenjena En una mitad Se pone romero Y en la otra mitad Se pone el tomillo Cogeré Y seré práctico Lo pondré así Y es exactamente lo mismo Entonces tenemos la mitad Con el ajo Ya la berenjena marcada Romero La otra mitad Con lo mismo el ajo Pero con tomillo Ahora lo que se hace Se le pone sal De esta De esta sal tan rara No, esto no Me parece No da la impresión Que esa sal No ¿Entendré esa sal? Lo que pasa con la berenjena En el momento Que le pone sal Empieza a sudar Lo que significa que Agua Empieza a desprenderse ¿Veis? Es como el agua Hombre, son chorros de agua Pero se queda Bastante mojada Ahora pondremos Un poquito De aceite de oliva Y cogemos Las dos mitades Y las juntamos Así Las juntamos Así Entonces yo Lo que voy a hacer Ahora Es Coge el papel De aluminio Y se lía La berenjena Así Y nuestra primera Berenjena Ya está Hecha Bueno Ya está Ya está preparada Para meterla En el horno Hablando del horno Pondré el horno El horno Serán 200 grados Entre Y la El tiempo de cocción Será Entre 35 Y 40 minutos Bueno Pues ya han pasado Los 40 minutos Y aquí tengo El resultado Vamos a ver Cómo van a estar Sacaré una Nota bastante blanda Lo que significa Que tiene que estar Hizada Vamos a ver Sin quemarse Y con mucho cuidado Que bueno Que bueno Vale Ahora lo que tenemos Que hacer Es sacar Sacamos el ajo Y necesariamente No toda La hierba Pero Los tallos Más gordos Por ejemplo El romero Tiene unos tallos Muy gordos Podemos sacar Todo Vale Pues ahora esto Con la cuchara ¿Veis las simientes? Ahora se ve aún mejor ¿Veis el caviar? Las simientes aquí ¿Las veis aquí? ¿Las veis aquí? Bueno, pues vamos a sacar todo esto Y si En el proceso de sacarlo Sacáis un poco de piel O algo así No hay problema De ninguna clase Bueno, pues ahora Cogemos Esta berenjinada Y empezamos Bueno, pues esto ya está En este estagio Lo voy a poner En un bol Aquí he puesto un poco de aceite de oliva En la sartén Y lo que vamos a hacer A continuación Es La berenjena La vamos a poner aquí A una temperatura un poco caliente Que es más para Que se seque un poco Porque Tiene demasiado líquido Y esto hace Pero esto es muy breve Porque lo único que queremos hacer Es Sacarle un poco el agua No es secarla Sino que Deshidratarla un poco Por eso ya está Ponemos Cilandro Sumo de un limón Y Aquí se puede poner Tres cosas Se puede poner Un yogur griego Como es lo que yo voy a poner Se puede poner En vez de un yogur griego Algo muy similar Que se llama Crema agria O sour cream O se puede comer Se puede poner algo También se llama Creme fresh Creme fresh Naturalmente Es una palabra francesa Pero es como se Adopta aquí En Gran Bretaña Pero yo ni una cosa Ni otra Yo voy por el yogur Entonces ahora A revolverlo todo Pimienta negra Vamos a ver Bien ahora Estoy deseando De probarlo He comprado un pan Especial Que es allí De ¿De dónde es? De Suecia Sí De Suecia Que es un pan Tostado duro Que para esto Es ideal Que bueno Oh Oh, 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 oh. Mmm. Gracias por ver el video